Tradiciones Afrocubana presenta mis interpretaciones con las interpretaciones de Ahuó y Fala de para Tradiciones Afrocubana Número Padra para la Margarita Pañones en la Fala de Tras ignas en la Fala de Tras Obbekana woni lobe, ni loronga woni moniboche, abele un loronginile ganga, ni lode, ashanilaye inle borele, eni ototomito ni chango omo awo o niboche lorong, chango obbekana o lorong, poyele chango o dar, moniboche, el liro e chango obbekana. La fruta envenenada, que el dominio de las personas sobre usted solo será la muestra palpable del descrédito que las personas quieren exponerle, que el ambiente que les rodea es una nebulosa que trata de empañarle el camino a su victoria, que los que tiene a su lado tratarán de sostenerle para que no llegue a la cúspide, para que no obtenga el trofeo canela, para que el premio de la vida que por añadidura le pertenece, nunca haya sus manos, para que la brillante idea que formula dentro de su cabeza nunca se materialice, para que los esfuerzos que realice día a día nunca sea recompensado. Fue donde crucificaron a Odurdua por el dominio que sobre él tenía babá e iobbe, que la risa de hoy será el llanto de mañana, que mientras otros a sus espaldas ríen escondidas las consecuencias de su fracaso, mañana cuando le vean escalar en las escaleras de la vida, tendrán que llorar de pena, tendrán que llorar de envidia, tendrán que llorar cuando le vean encender, y que ya ellos no tengan absolutamente poder para hacer nada, evite reírse de las situaciones que las personas puedan confrontar a su alrededor, para que no atraiga a su usted energía negativa, evite recoger animales enfermos para curarlos en su casa, evite darle albergue a personas en su casa para que no se perjudicen, en este Odurdua trataron de enojar a babá o batalá, habla que le quitaron el poder la genya y maya, es un ifa de menosprecios, las personas que sonríen a su cara cuando usted le da la espalda la miran de sus labios, con una terrible mirada como si con ella pudieran hacerle daño, nació el hilo fa y el tablero, el pon y fa, hay mucho que ver y oír, trate de vestirse de blanco lo más que pueda, para que la pureza de la blancura traiga todos estos aspectos positivos que usted necesita en su vida, para desembarazarse de las calamidades que le martirizan, para que se desprenda de los pensamientos que en las noches le invaden, para que evite la penuria, la zozobra, para que pueda evadir la inestabilidad, evite andar con personas que pueda percibir que en la entonación de sus palabras esté tratando de dominarle, este orden habla de enfermedades, donde hay que cuidarse mucho de las corrientes de aire, porque una corriente de aire puede atraerle una congestión pulmonar, que le puede ser de fatales consecuencias, habla de personas que de cierta forma pueden ser liberales en sus relaciones conyugales, y no precisamente estamos hablando de una deliberación de infidelidades, estamos hablando de ese libertinaje que a veces las personas presentan con su pareja, estamos hablando de estas personas que quieren tener pareja, pero quieren estar conllevando una vida como si estuvieran solitarias, como si no tuvieran responsabilidades, como si no tuvieran que adaptarse para poder llevar una vida en armonía, estamos hablando de ese libertinaje que la persona adquiere teniendo pareja, y en algunas ocasiones esta persona actúa como si no le interesara a su pareja, como si en realidad no le interesara la relación que está abandonada, como si en realidad a esta persona no le dolería para nada que su pareja la abandonara, habla que la persona tiene que organizar sus sentimientos, la persona tiene que ser tolerante con las personas a su alrededor, para que no le miren mal, para que no le mardigan, para que no se le unan todos sus enemigos en una conspiración para destruirle, si este orden la persona lo tiene en su hikofa o aofaga, y fa le está diciendo a esta persona que tiene que yokohocha, que tiene que coronar el ajen de su guardia, para que pueda mantener su salud y su estabilidad intacta, para que no se le deteriore, para que nunca sucumba bajo el peso de las iniquidades, habla del dominio de la mujer sobre el hombre, el orden putitualiza que por muy bien que esta persona se encuentre en estos momentos, cuando y fa ha emitido este orden, siempre van a haber personas que van a estar detrás de usted para desacreditarle, personas que tratarán de episodiar su personalidad, sus principios, personas que tratarán de mansillar su moral, de ponerle en duda sus conceptos, sus dogmas e ideas, habla de inmensas batallas, de guerras intransigentes, para vencer su guerra, saca a Changó, Carbiusile, 6 días al patio, póngale un asta, soplele o ti, y toque a Sheree, con su hacha, monte sobre su blanco caballo y vaya a derriar por usted, para que Changó corte la cabeza de todos sus enemigos, para que Carbiusile, limpie su camino, la corriente está en el cuerpo, os vegana, siempre debe ponerle un pedazo de arrecife, adentro de su boca, este orden marca envolturas de Ergun, que pretenden llevarse a la persona, antes que le llegue su tiempo, atienda a sus Ergun, trate que nunca le falte nada, para que siempre los tenga de su lado, vaya a casa a su padrino, pregunte a Orúmila, si debe hacerse el esboe a Diez Maiz, doboere, a Shohara, opolopo o bo, ecu e ya guardo, opolopo o hue, y ese esbo se lleva a Lile y Cu, al cementerio, para que pueda cortar esa envoltura de Ergun, que le rodea, para que su camino vuelva a ser placentero, para que esa luz, a lo largo de la niebla, vuelva a relucir, para que usted pueda ver a su alrededor, analizar y observar donde se encuentra, habla que la mujer, tiene que hacerse limpiezas, tiene que hacerse obras, esboces, para que el daño no le alcance en la matriz, y le destruya a los embriones, imposibilitándola de la procreación, el Okuní o Vegana, debe tener mucho cuidado, cuando se le va a su pareja, cuando se le va a su novia, cuando se le va a su esposa, el salirle a buscar, el Okuní o Vegana, debe mantenerse guánime, sensato, con elegancia, con prestigio, ante tales circunstancias, porque el burgo, le criticará fuertemente, porque el burgo será el encargado, de tratar de soterrarlo, bajo el lobo, bajo el estrés colero de la vergüenza, la persona, quiere hacer las cosas, con prontitud, lo más pronto posible, la persona, tal vez, anda de un lugar a otro, y saber realmente, qué va a hacer, pero se está moviendo constantemente, tal vez, la persona, cuando fue un infante, no fue niño, o niña, era una persona, intranquila, una persona, que a pesar de verse, sociedad, podía haber tenido, una intranquilidad interior, que impulsaba, a esta persona, a tratar de conseguir, lo que quería, de una forma u otra, porque esta persona, siempre se haría, excepto, y determinado subterfugio, para adquirir sus cosas, tanto en la niñez, como en la pubertad, tanto en la pubertad, como en la madurez, tanto en la madurez, como en la vejé, habla, de enemigos poderosos, prescribe, de una persona, tal vez, a pensar, en mudarse, de donde vive, para que pueda cambiar, ese ambiente, asfixiante, que le rodea, para que pueda salir, de la lengua, libidinosa, de las personas, que le quieren hacer daño, prescribe, que la persona, puede vivir, cerca del mar, o que la persona, necesite, vivir, cerca del mar, más fuerte, del un arbo, a cambio, si le chango, para que pueda ahuyentar, los arayeses, que vienen a perturbarle, en las noches, los arayeses, que tratan de alcanzarle, para perjudicarle, Obbegana, es el niño, predirecto, de sus progenitores, Obbegana, es esta persona, que sus padres, harían lo posible, o imposible, para satisfacerle, para darle su gusto, la bendición, de sus progenitores, le llega cotidianamente, porque siempre, tienen la mente, en pos, de que Obbegana, triunfe, en las cosas, que se proponen en su vida, precisamente, estos sentimientos, de los padres, de Obbegana, hacen que ellos, no encuentren, a ninguna persona, merecedora, del amor de Obbegana, porque, este amor, que los padres, pueden sentir, Obbegana, puede ser, un amor egoísta, un amor, liado, a celos, que aunque infundado, no han de ser, impertinentes, ante todas aquellas, personas, que quieran conquistar, el corazón de Obbegana, porque, ninguno, o ninguna, será, lo suficientemente, bueno, para Obbegana, ante los ojos, de sus padres, hay que tener, especial cuidado, con estas cosas, porque, esto pudiera ser, la causa, de frecuentes, matrimonios, que pueda, confrontar a Obbegana, porque, esto irá, deteriorar, cada pareja, que Obbegana, pueda conseguir, en la vida, mientras, bajo cuidado, tutela, o el manto, de sus padres, si su madre, o su abuela, es difunta, Obbegana, continuará, recibiendo, esa bendición, que vaya del cielo, hacia él, una bendición, que en caso, pudiera incluso, hasta ser perturbadora, por la influencia, de estos, egos que vienen, y al mismo tiempo, con, ese sentimiento, y ese amor, egoísta, y celos, que hagan, cuando estaban en vida, se van a reflejar, también, en, de ya, de espíritus, malignos, que van a perturbar, a la persona, donde la persona, debe hacerse obras, debe hacerse, uno parado, a la orilla del río, llamando, a esos, egos, llamando a los espíritus, de esos, progenitores, que ya partieron, para que se aparten, y le dejen vivir, su vida tranquila, Obbegana, debe vivir, al lado de Changó, toda su vida, porque, es precisamente, Changó, quien ayudará, a Obbegana, a vencer, todas las dificultades, que presente, siempre, hay que darle, a Tutu, a Changó, este, cuando sale, una bufaga, le está diciendo, a este hombre, que está recibiendo, esta profecía, que su camino, es, llegar a ser, babalado, irremediablemente, pues, es aquí, donde nacieron, los secretos, de la Tepón, de Ifá, y el Irofá, este, uno de los, que prescribe, que es babalado, tiene que mirarse, todos los días, se le pone, un caballo, a la gente, de su guardia, habla, Orichas, Obogú, que es, Santiago, Apostol, tiene que respetar, las, Obbinis, y Zainas, Orúmila, quiere que, el babalado, no trabaje, profano, solo, y fa, pues, Obbegana, es, el babalado, nato, este, Odun, es para resolver, problemas, laborales, evite el engaño, a su, conyugue, porque, la persona, puede ser, descubierta, la fruta, envenenada, este, preescribe, que la persona, puede viajar, de un lugar, a otro, por un problema, de adulterio, y la persona, puede ser expuesta, y sus, más, íntimos, secretos, pueden ser, puestos, al descubierto, evite el bochorno, la persona, está, destinada, a que otra, le vigile, a que otra, persona, sin estarle, precisamente, vigilando, pueda verle, y descubrirle, evite los bailes, de máscaras, de caretas, tenga mucho cuidado, en su centro laboral, porque siempre, habrá personas, en el mismo, que van a querer, desplazarle, que van a querer, hacerle daño, algún reclama, a la persona, este signo, es un signo, de gobierno, disifada, que la persona, donde quiera que llegue, siempre, va a resaltar, por su inteligencia, por su forma, de conducirse, por su manera, de manifestarse, ante los demás, por su idiosincrasia, por el poder, de ese aura, que rodea a la persona, que enradia, y la hace brillar, atienda, a sus santos, para que siempre, le ayude, este auto prescribe, que las personas, sus mayores religiosos, sus mayores de sangre, le pudieran, de cierta forma, retirar, la protección, de una forma u otra, esta persona, se puede sentir, desvalida, en alguna vez, en su vida, esta persona, se puede encontrar, la batida, sin saber, el próximo paso, que debe dar, esta persona, se puede encontrar, mirando un futuro, oscuro, un futuro incierto, un futuro, que solo augure, dudas insoportables, incertidumbres, lacerantes, e inconformidad, para que no crezcan, sus enemigos, presten atención, a sus sueños, y eviten, faltarle, respeto a sus padres, mayanacú, el elefante, este es de un prescribio, que la persona, debe darle, comer, a su cabeza, lo más pronto posible, para que mantenga, su che fresco, póngale, a changó, una bandera popua, una bandera roja, o ti, y toque la chere, durante esos seis días, y ganará, las guerras, tenga cuidado, que hay una persona, que le persigue, sea obediente, que el hombre, desaprueba, lo que pueda realizar, la corriente, está en el cuerpo, la muerte, no puede, después de comerse, la comida, de una persona, matarla, donde las personas, andaban corriendo, este es donde nos habla, del nacimiento, del tablero, donde, al principio, de la creación, Orúmila, era amigo íntimo, del elefante, y entraba con él, al monte, y juntos, hacían toda clase, de labores, para buscarse, algún dinero, y así ganarse, sustento diario, de vivir, pero Orúmila, no tenía la fuerza, que tenía el elefante, y no podía trabajar, tan duro como él, ellos trabajaban juntos, por espacios de tres años, y tres meses consecutivos, pero cuando terminaron, Orúmila, tenía poco dinero, al contrario, al elefante, a ella ganó, había logrado, hacer bastante dinero, el poco dinero, que Orúmila tenía, lo gastó, en un traje blanco, y se lo entregó, a su amigo, a Yanaku, para que se lo llevara, a su casa, y lo guardara, hasta su regreso, cuando Orúmila, llegó al monte, se encontró, con el elefante, que vestía, su traje blanco, el único traje, que con poco dinero, Orúmila, había podido comprar, y el elefante, cuando Orúmila, se lo pide, le niega, en su propia cara, que Orúmila, le había entregado, ese traje blanco, ambos pelearon, pero Orúmila, no pudo vencer al elefante, y tuvo que marcharse, del monte, cabizbaja, y pesaroso, cuando llevaba, un camino recorrido, Orúmila, observó, a un cazador, que venía entrando al monte, el mismo cazador, le preguntó, ando buscando, un elefante, y Orúmila, le dijo, señalándole, a lo largo, de un camino, el elefante, va por adelante, vestido de blanco, el cazador fue, y mató al elefante, le cortó la cabeza, el rabo, y los colmillos, y se lo llevó, a Orúmila, como presente, entonces, Orúmila, con el rabo, hizo el hirofá, y con la frente, del elefante, hizo el tablero, tal vez, este pataquín, en cual, nos lleva, a diferentes moralejas, una de ellas, nos esté diciendo, de que tenga cuidado, con los enemigos, que usted tiene, que no puedan llegar a usted, porque, que no puede demandar, como hizo Orúmila, tal vez, este signo, le esté diciendo, a un vegano, que evite las injusticias, para que no le pase, como el elefante, tal vez, este signo, le esté diciendo, a un vegano, que trate, de respetar, siempre a sus amigos, y ser lo más que pueda, condescendiente, como ella, habla la tuna brava, como aquella época, en que la tuna brava, no tenía espinas, y vivía entre los grandes, y pequeños, la tuna, no progresaba, porque los animales, al pasar junto a ella, al recortarse, le tumbaban los hijos, ella fue a ver a Orúmila, lamentándose, aquella catástrofe, que le estaba sucediendo, Orúmila, le hizo un osorde, y le marcó, que tenía que hacerle, el bo, y entonces, de inmediato, empezó, a hacerle, una serie de incisiones, en su cuerpo, dándole, el vale, en la misma, y con un preparo, que él tenía, le fue poniendo, en dichas incisiones, unas púas, y al decursar el tiempo, cada vez, que hacía un hijo, ya éste tenía espinas, por lo que los enemigos, que antiguamente, tumbaban sus hijos, no se le acercaban, para no vincarse, así prosperó su familia, y al serla abandonada, por todos, se fue dejando sola, por eso, donde mejor vive, es en el desierto, pasó el tiempo, y Orúmila, se vio envuelto, en una gran guerra, en la cual, se veía aventajado, por sus adversarios, y en tal circunstancia, se acordó, aquel favor, que le había hecho, a la tuna brava, y a ella, se dirigió, la tuna sin embargo, indiferente, a lo que Orúmila, le planteaba, le dijo, que le era imposible, ayudarlo, y ante esta actitud ingrata, Orúmila, no tuvo otra alternativa, que recordarle, el favor, que le había hecho, la tuna, al lo oír, esto no tuvo más remedio, que ir con él, para ayudarle, a vencer sus enemigos, este faz habla, de mal agradecimiento, este faz habla, de que la persona, tiene que estar, conscientemente, todo aquel, que le haya ayudado, que la persona, debe devolver, para atrás, los favores, que se le han hecho, para que no pierda, su suerte, para que pueda, evadir, la ingratitud, que en ciertas, ocasiones, nos empequeñece, este faz también, le está diciendo, a la persona, que lo que ella, realice, por alguien, nunca, se lo van a agradecer, en el corazón, la persona, va a hacer favores, que no le van a tener, en cuenta, la persona, se puede encontrar, con la situación, en su vida, que se va a ver, obligada, a sacarle en cara, las cosas, que él le ha hecho, o ella, ha hecho, para poder salvar, su propio pellejo, para poderle obligar, a las personas, que le extiendan una mano, y le saquen, del atoradero, donde usted se encuentra, porque dice este faz, que cuando, o vegana, cae, en un hueco, nadie, de los que esté, a su alrededor, realmente, le quiere extender, la mano, para sacarle, el mismo, pataquín, nos está hablando, de las reacciones, y el maltrato, que las personas, a su alrededor, le han hecho objeto, de los insabores, y amargura, que usted, ha tenido que soportar, en silencio, las humillaciones, los improperios, el maltrato, los ataques, inmerecidos, a su persona, las provocaciones, este mismo, pataquín, nos está diciendo, que usted, ha tenido que armarse, que usted, ha tenido que usar, armas, para poder sobrevivir, que usted, ha tenido que acatar, cada sistema de defensa, para su supervivencia, como las espinas, que le salieron, a la mata, para su defensa, la tuna, la tuna brava, como esas mismas espinas, que le salieron, para proteger a sus hijos, para proteger a su familia, dice este mismo pataquín, que usted, es una protectora, de su familia, o un protector, dice este mismo pataquín, que usted, haría cualquier cosa, por salvar a su familia, por protegerles, ayudarles, en todo lo que esté, en el marco, de sus posibilidades, este mismo pataquín, nos explica, que usted, lucharía, como una fiera, para defender a sus hijos, este mismo pataquín, nos explica, la posibilidad, de la soledad, en la cúpula, de su vida, hay que cuidarse, de hechizos, y brujerías, que le pueden hacer, a la persona, habla de cuando, de mañana, tenía el poder del mundo, y lo perdió, y trataron de avanzar, y trataron de dominar, y tuvo que ir al mar, donde allí, volvió a ser fuerte, este fa, habla de su plantación, las personas, van a querer, usupar, el puesto, que usted tiene, su vida social, su vida familiar, siempre, van a querer, la silla, en que está sentado, o vegana, este fue, agua y falas de, en mis interpretaciones, para traiciones afro cubanas, suscríbase, a nuestro canal, traiciones afro cubanas, youtube, ah, 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 ah,